Lo peor de todo es que aún no termino ni siquiera de subir al P1 En este video voy a compartir con ustedes toda la experiencia de lo que es una carrera de enduro Entonces el día de hoy todos los corredores van a estar dándole ya sea caminando, ya sea yendo suave, ya sea parando, tomando fotos Todo lo necesario para poder aprender bien la línea y de esa manera poder rodar ¡Ay guapo! ¡Harto pedazo! Ok terminamos el Prime 1, tiene bastante piedra y bastante drops o piedras gigantes que te aparecen de la nada Que tienes que jalar o jalar, lo más pesado que veo en este Prime 1 tienes que pedalear También entrenando para la carrera, algún consejo hasta ahora para los que van a rodar Aquí puta, hay que tener cuidado, ves que esté bien ajustado todo porque es fácil romper la bici ¡Aquí termina el 2! ¡Aquí termina el 2! ¡Subir de nuevo! ¡Ya! 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 ¡Ah! 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 Te quema las piernas y eso es lo que necesitas bastante ahorita! Hoy 20 minutos atrasados lo que dijeron los jueces que iba a ser alargado Jóvenes, ¿cómo ves la carrera? Durísima, físicamente es bien dura los Primes, hay mucho pedaleo, es plano el cerro como puedes ver, entonces no hay mucha inclinación ¿Cuál es la parte más difícil que ves de las líneas? Oye, el P1 es el más largo yo creo, el que está más agresivo, toda esa parte final del 1 y el 3, esas piedras, ese camino ancho suelto Creo que para este Enduro la clave va a ser como mantener un poco la resistencia en todo el tiempo de la carrera ¿Listo para la carrera? ¡Belé! ¿Quieres ir al entrenamiento? ¡Claro! ¿Qué fue lo más difícil que te hiciste? Las subidas, todo, o sea de las bajadas estuvo fresco pero las partes que son piedrosas así me costó un poco subir a veces Cualquiera que venga acá, que disfrute la pista, todo Esa es la más corta Esa es la más corta ¿Cuáles son las líneas? De terror mi hijo, de que hoy día no vamos a utilizar el freno ¿Cuál es la clave de los Primes para poder darle bien? Están los falsos planos, es una pista no de tanta bajada sino más planos y falsos planos ¡Ay! de terror Gracias Gracias amigo 9.26 salgo 9.59 En la modalidad Enduro tú estás saliendo por una tarjeta donde marcan tus tiempos Tú sales tu Prime y de ahí a la hora que llegas Entonces la suma de todos esos tiempos es tu tiempo general con el cual entras a podio Entonces todas estas personas están aquí ya A punto de salir ¿Vacas? ¿No? ¡Hola! ¿Más complicada que se les ve? No, las piedras Las piedras Ok, estoy a 5 minutos de salir Estoy así Estoy así Vamos Vamos ¡Vamos! 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 7 minutos de bajada ¿Esta te pareció la línea 1? Increíble Super técnico, muy diferente Guayaquil ¿Qué tal la primera bajada? Saludos amigos, excelente, muy muy buena el terreno, excelente la bajada, super técnico, pero ahí le metimos ñequi, todo bien. Prime 2. Crever estaba. 30 segundos. Super bacán. ¿Nervios para esta? ¿Algún truco? Puta, huevos. Aldres, ¿qué tal el 2? Ahí. ¿Y a ti cuando te fue? Ahora me está preguntando ya a mí. Ese pedaleo en el Prime 1 matado. Yo recién voy al 2 ahorita. ¿2 ahorita? Ya, viene más, pedaleo. Ya 5 minutos otra vez de la segunda salida. Acá lo que hace la gente es recuperarse, hacer un buen rato, hacer amistad, conversar, hablar de la primera línea. En esta parte es donde se hacen bastantes amistades. Super llega la experiencia. 4, 3, 2, 1, vaya. No se pongan ahí ñaño, por favor. Ok, fin del Prime 2. Más pedaleo. A ver, según esto, 4 minutos, 2. Ojalá también sea buen tiempo. Segundo Prime, es más corta, pero igual en todos hay pedaleo. Súper fuerte. ¿Te ves esta puta? Está cagón. Sí, aquí es el Prime 3, también un pedaleo. Nos hagan bien difíciles. Y ya. Esta parte llega el enlace. Ay, no es tan bonito. Tengo miedo. Eres malo, Karim, el gano. Me estás rotando el 30, el 29. 2, 1, vaya. Bien, bien, bien. Vaya. Vaya. ¡Qué bruto! Terminamos el Prime 3. Solamente una parte, no pude pelear más. ¡Qué bacán esta carrera! Ok, esto fue Ecuador Enduro Series. Fue una de mis primeras experiencias andando así, enfocado en la carrera. La verdad, es una pista muy, muy chévere. Fue bastante exigente, pero se lo pasó muy, muy bien. La verdad que me encantaría poder participar en más carreras. No porque voy a ganar. 3 no es el podio, sino tener toda esa vivencia. Y más aún, tener esa, 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 como, como adrenalina de que verdaderamente estás compitiendo. Está interesante. Nos vemos.